Cientos de ciudadanos se agolpan en este momento en las puertas de la Registraduría Departamental de Casanare en Yopal asegurando que durante la jornada de hoy hubo fraude. Durante toda esta semana se presentaron denuncias que aseguraban que el partido Afrovides, que está ganando los comicios, había premarcado los tarjetones. A estas horas la angustia y el caos reina en Casanare. Que no tiene seguridad, aquí perfectamente los zampones caminaron los cocos. Con piedras atacaron la casa de cómputo de la Registraduría de Yopal. En el centro de cómputo vamos a estar en contacto con los dedos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Lo que obligó a suspender el conteo de votos. Es que llevamos más de hora y media con el boletín 20 a la gobernación y no sale más. Horas antes el ambiente ya estaba caldeado porque los habitantes de Yopal descubrieron que varios tarjetones ya venían marcados con el candidato Nelson Ricardo Mariño Belandia de Afrovides. El partido Afrovides, como sea, va a comprar o a robarse las elecciones. El delegado de la misión de observación electoral entró en desespero. El boletín 001 va a arrancar con una ventaja Afrovides y nunca más ustedes lo van a alcanzar. Y por esto los otros candidatos entraron en cólera. Quienes han ido a votar y los delegados y los testigos electorales están denunciando que los tarjetones están saliendo marcados de la Registraduría. ¿Cómo así que tarjetones marcados? Por Dios no le sembremos más violencia a este país. ¿A dónde está el señor registrador que lo conozco como una persona honesta? Sobre las tres de la tarde, las autoridades de la Registraduría decidieron continuar con las elecciones. Han querido acabar con mi campaña de la gobernación desde un principio. Han venido valientes de artimañas y yo hoy diciendo que están robando las elecciones cuando la misma Registraduría está dando cuenta de los tarjetones de que no hay ningún fraude en los tarjetones. Públicamente de las 680 mesas solo se alcanzó a hacer el escrutinio en 192, es decir, el 28%. La Registraduría acaba de informar que por un acuerdo entre el gobierno y los candidatos se suspendió la publicación del conteo y continúan a puerta cerrada revisando tarjetón por tarjetón. En estos momentos Casanare aún no tiene gobernador.